Los pacientes indígenas atendidos en los servicios que ofrece la Caja Costarricense Seguro Social ya se incorporaron a la era digital que está viviendo la institución en todos los rincones del territorio nacional. Kenia Quesada, coordinadora de la Normalización para la Atención a la Salud de las Personas Indígenas de la Institución, destacó que a finales del año anterior se incorporó la variable EGNIA en el Expediente Digital Único en Salud. Hasta el 14 de agosto último, la Caja Costarricense Seguro Social había registrado 29.943 atenciones de esas. En la zona sur están la Nove o Guaymí, que atendieron a 3.435, mientras que Teribe o Térraba a 514 y Brunca o Boruca a 1.292 personas. La incorporación de esta variable EGNIA en el EDUS es de especial trascendencia porque permite efectuar un análisis epidemiológico con mayor detalle de las condiciones de salud que agobian a esta población y definir de esa manera estrategias de intervención más efectiva y de mayor impacto. Ya a partir del 2017 se implementó la posibilidad de la toma del registro de información bajo la variable EGNIA indígena y de ahí los pueblos indígenas que representan a estas personas. y esto para la institución representa un logro y un reto, porque anterior a esto la visibilización de las personas indígenas no era tan evidente para poder tomar mejores decisiones o decisiones oportunas en relación al proceso de salud y enfermedad que presentan las mismas. La especialista explicó que uno de los aspectos que le llamó la atención es que tras una revisión rápida que efectuó de la información registrada encontró que hay personas indígenas que están siendo atendidas porque son portadoras de diabetes, en su mayoría mujeres. También se puede evidenciar atenciones por hipertensión. Asimismo, en la institución señalan que esta información es muy valiosa, puesto que generalmente se dice que en el perfil epidemiológico de esta población predomina en las enfermedades infectocontagiosas y ese hallazgo los obliga a analizar esa información y a empezar a introducir educación contra las enfermedades crónicas en los pueblos indígenas. Y por tanto, identificar en el perfil de morbi-mortalidad de estas personas inclusive un salto en el perfil epidemiológico que siempre se había tomado en donde la prevalencia eran las enfermedades infectocontagiosas, infecciosas. Ahora vemos que además debemos ver en ese salto la presencia de enfermedades del sistema metabólico, enfermedades a nivel circulatorio y entonces vemos cantidad importante de enfermedades con diabetes mellitus, hipertensión arterial, entre otras. Además, es posible que estas poblaciones estén viviendo un proceso de transculturalización en donde los estilos de vida se estén modificando en relación con la alimentación y otras prácticas poco saludables. De hecho, uno de los aspectos que llama la atención es que esta población está acudiendo a los servicios de salud de la caja cuando está enferma. Estos datos, de acuerdo con Quesada, requieren un mayor análisis por parte de los especialistas para tomar mejores decisiones en relación con el abordaje integral que requiere esta población indígena. Que van a resultar todo un reto para la institución en el abordaje de las mismas, ya que tenemos que tomar en cuenta elementos más de corte sociocultural para la atención de estas además. De acuerdo con datos del área de análisis y proyección de servicios de salud, con datos al primer semestre de este año, la institución atiende a la población indígena en las áreas de salud como Buenos Aires, Corredores, Cotobrus, Golfito y Pérez Celedón. Además, existen 11 equipos básicos de atención integral en salud, conformados cuya población total a curir es de pueblos indígenas, como es el caso de Chinaquichá.